Entiendo que es un paso valiente, un paso decidido, un paso claro en ayuda a los 135 municipios de la provincia de Castellón. Como bien dice el presidente Moliner, los problemas de los pueblos son nuestros problemas y aunque, como digo, no tenemos competencia, pues vamos a dar este paso importante, entiendo yo, a la problemática que está sucediendo el tema de los mosquitos y se va a crear este servicio especial de control de mosquitos para lo que queda de este año y sobre todo trabajar con vistas a futuro para los próximos años.